bonjour buenos días ustedes me diréis dónde está el MJ pues MJ se ha venido a uno de los lugares más bonitos que para mí para mi gusto tiene Disneyland París que es aquí en este casero tan bonito no parece que estoy como en el balcón de mi querido hotel Disneyland y además tengo una noticia que quiero compartir con todos vosotros porque me parece tan bonito me ha hecho tanta ilusión compartirla con vosotros sobre todo que todo lo que os voy a anunciar lo vais a vivir con nosotras tres conmigo y con mis dos niñas y la maravillosa noticia es me emociono muchísimo es que MJ y sus niñas van a estar el día de la reapertura del hotel Disneyland Hotel de la Azul para mí es mi hotel favorito he tenido la suerte de estar alojada años anteriores creo que han sido cinco o seis veces la que hemos estado alojada en este hotel para mí tiene maravillosos recuerdos he tenido la suerte de poder compartirla con mis padres con mis hijas con mi familia y para mí como digo como tiene tantos recuerdos y tanta cosa bonita tantos momentos vividos yo ahora que hago o bueno mejor dicho hacen mis niñas estos vídeos quiero compartirlo con vosotros me hace muchísima ilusión quiero deciros que todo lo que nosotras vamos a vivir en este hotel tan maravilloso para mí el hotel de las princesas y los príncipes lo vamos a vivir todos juntos desde el momento que entremos por la puerta del hotel Disneyland vais a estar con nosotros vamos a estar todo el día compartiendo en directo para grabar para youtube pero sobre todo que lo viváis con nosotros que las criaturas que no estén este día el día 25 de enero puedan vivirlo con nosotros que a mí me hace tantísima ilusión para mí ha sido una sorpresa que me han dado mis niñas hace unos días además tengo la suerte de compartirlo también con una amiga mía muy especial carmen vamos las cuatro y vamos a disfrutarlo y a vivirlo otras familias que también conocemos también vamos a compartir con ellos así que bueno ya sabéis desde el momento que entre como os digo vaya a estar con nosotras que no os quepa la menor duda vamos a ver la tienda fundamental el merchandising que para mí es lo más quiero que lo toquemos que lo olamos porque ya sabéis que hay perfume quiero que enseñaros lo todo que comentemos que os parece el comer el comer que para mí es tan importante me gusta tantísimo ya sabéis que lo disfruto tanto vamos a desayunar vamos a almorzar vamos a cenar vamos al día siguiente también a desayunar almorzar y cenar vamos a pasearnos por el hotel vamos a nadar en su piscina a probar su jacuzzi vamos a probarlo todo porque como ya sabéis en la reapertura se va a entrenar todo vamos a entrenar las sábanas las toallas para los algodinos las zapatillas que nos gustan tanto a todos las zapatillas de los hoteles por supuesto todo todas las cositas de geles de jabones todo lo que vamos a enseñaros que a mí me gusta mucho también y por supuesto disfrutarlo a vivirlo no dudéis yo no he estado todavía en la reapertura y como ya os digo será muy pronto el 25 de enero pero yo os animo desde aquí en la medida de lo posible de cada uno animaros veniros todos podemos tener un día un almuerzo una cena una noche en este hotel tan mágico y tan principesco igual que que hacemos esfuerzo para otras muchas cosas hay que hacerlo quizás cosas tan bonitas porque como siempre dice mi jata la vida son detalles y para mí este hotel tiene tantos tantos detalles que además voy a compartirla con vosotros pues eso esa noticia es la que quería dar me hace muchísima ilusión y como digo lo vamos a compartir fundamental vamos a vivirlo todo cuando queráis mj enseñaros la tienda allá que va mj os la enseña os decimos los precios para que sepáis cuánto cuestan las cosas lo bonitas que somos que tenemos un poco de ideas pero bueno ya sabéis mj el día 25 de enero si Dios quiere bailar en el hotel de Inmeilac y por supuesto ustedes conmigo siempre desde aquí os mando un beso muy grande ya sabéis que me hace muchísima ilusión el deciros que muchas gracias muchas gracias por ir viniendo a este canal tan sencillo tan familiar muchas gracias porque cada día somos algunas criaturas más maravilloso me encanta gracias por los comentarios suscribiros que es totalmente gratuito suscribiros daros a la campanita para que no se os pase nada que mis niñas continuamente están dándole poniendo vídeos ustedes acordaron la campanita que no se te olvide y por supuesto suscribiros porque cuanto más me ayudo que vosotros a nosotras nos apoyáis pues más vídeos vamos a hacer ahora estáis pendientes mj nos haces una de bolas de navidad allá que va mj y mira cómo voy que todavía estamos para la navidad así que nada desde aquí un beso muy grande gracias por los comentarios con las cosas tan bonitas que me ponéis en los vídeos con tanto cariño yo siempre digo que yo doy respeto y espero siempre que todas las personas a mí me traten con el mismo respeto que yo a los demás así que desde aquí me voy para el parque que llevaba un par de días muy ocupada y me era imposible pero ya no puede faltar a mí me encanta tanto el parque que haya vuelto y bueno vamos a quedarnos con esta imagen con la imagen de mi querido hotel disneyland un beso muy grande y